Bueno, ahora sí me voy con los amantes de la salsa Así que estamos activos Seguimos activos esta noche para disfrutar DJ Joey, Combo de los 15 Programa QDB, ubicate.com Illuminatis del Combo Así que los salseros que me piden la salsa que quieran escuchar Estoy con ustedes Llegó Frankie, ¡súbalo! DJ Joey, el Combo de los 15 Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Ya me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Yo esta noche estoy para complacerte Y sin ti y sin ti Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso y me la paso Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Llegó la tuya Decidito Y que nunca más 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 Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Sin miedo Acabe esta locura de una vez DJ Joy No vuelvas nunca más aquí Dale Joel Esteban Una vez más ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Durando las heridas de este amor Me quedaré Esos son coritos más cumberos Aquí Llorando nuevamente este dolor Pero eso es lo para Pamelita Dímelo José 809 José Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Salsa 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 coño Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Dímelo Cristian Sánchez Sigue Sigue Una vez más ¿A dónde? Aquí ¿Haciendo qué? Durando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Síguelo Joey Llorando nuevamente este dolor Síguelo Joey Estamos complaciendo a nivel de salsa Son las salsas que tú me pides Pide sin miedo Que aquí está el catador DJ Joey Salsita hombre Sube Sube Bésame Déjame terminar Lo que empecé Apriétame a tu pecho Y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñé Ven, tómame Dibújame en la piel Estás escuchando un DJ del Combo de los 15 Y dale vida con todo ese amor Que ocultas entre nubes de temor Y no le temas a él que no es tu dueño No le fijas amor que todo es nuestro Y no le temas a él que pasa de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos Sigue pidiendo la que tú me digas Te la voy a poner Y ven aquí a mi lado Cuidado que se sale Jerry Y la otra amiga que no Y ahora ve Recoge tu maleta Y vuelve aquí Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame Esperaré sentado en el sofá Cántaselo, díselo Aquel donde un día te enseñe a besar Y nunca más te volveré a dejar Díselo, hombre Y no le temas a él que no es tu dueño No le fijas amor que todo es nuestro Y no le temas a él que pasa de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Saludos para el fusil El José 809 Dímelo Karina La más dura Así que saludo para Karina La más dura Recuerda que si no estás Con quien amas Ama quien está contigo Salsita, hombre Salsita El Combo de los 15 Mérselo para Ulloa Makeup Dímelo Flow 23 Estamos en salsa, hombre Píde la tuya Píde la Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Sí Tuve que escaparme Va que Atravesar mil pruebas Normal Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Decisiones, bálvara Porque separados Es vivir a un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión No, no soporto yo esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti yo todavía me da igual Salsa lo que hay a esta hora Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Eres en mi vida como el sol Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y como son las cosas Tuve que perderte Para valorar quién eras Síguelo, Joey, síguelo, Joey, síguelo, Joey Pide la tuya, no te quedes callado Recuerda que la noche es tuya Y el que no tiene cuarto fue que lo gastó Te quedas algo Qué locura, qué aventura me propones No me pongas condiciones Solo déjate querer Qué calitas, qué ligeras son tus manos Recorriendo los rincones Que me numblan la razón Y olvidando que yo no soy libre Y que no tengo alas Yo te invito a volar Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca has sido No quiero ni por un momento Apártame de tu pecho Porque tú me vas a quedar Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a enseñar Lo que no te has perdido Y es la que él quiere No quiero ni por un instante Que tú deje de amarte Porque solo a tu lado Puedo alcanzar el cielo Es la que tú quieras que yo ponga Se fue ahí, se fue ahí El combo de los 15 DJ Joy ¿Cuántos recuerdos? Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Pero eso es lo para mi gente De High Quality High Quality Barbershop Dímelo Robinson Pudiste haberme Dicho que no High Quality Que no sentías Nada por mí Mi gente del Bronx, New York Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti Y fácilmente Yo en tus redes caí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad A toda máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Esa es buena también Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Que lindo es el amor Pero cuánto se gasta Mami chula Te aconsejo que Si no te conformas DJ Forma de vida Ahí la vida Si no te convence Vámonos pa'l Bronx High quality Modo de ser Hermanito Robinson Ese de lo mío personal Salsita hombre Si quieres a un hombre O quieres ser libre Saludos para Stacy Sé buena Tienes la palabra Que quiero escuchar Decídete O me voy O me quedo O me voy O me quedo Me das todo O nada O me odias O me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo O me voy O me quedo Yo no soy O me quedo Lo decides Ahora Si me quieres O no Ahí está La puerta Aquí Mi maleta Solo estoy esperando ¿Qué te está esperando? Dile la verdad Lo que le digas tú Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Menéselo para José809 Le envía un saludo muy especial A Zuleika En salsa Zuleika Saludos Si quieres a un hombre O quieres ser libre Menéselo para Toki Records Dímelo Toki Tienes la palabra Que quiero escuchar Mi gente de Puerto Rico En salsa Salsita O me voy O me quedo O me quedo Me das todo O nada O me odias O me amas Eso lo sabes tú Sigo ahí romántico Solo tú O me voy O me quedo O me quedo Yo soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Que tú te esperas Solo estoy esperando Pero decide Lo que te digas tú Síguelo Estamos complaciendo A nivel de salsa La que tú me pides Estamos en vivo Animación del catador DJ Joe Son salsas románticas De desprecio De amor Rumbero Lo que tú quieras Pide que la noche es tuya Por tanto desconsuelo Y falsas esperanzas DJ Joy Por lágrimas a solas En vano derramadas Por el remordimiento De mi alma desgarrada Por todas las heridas Que han sido innecesarias Por cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Renuncio a tu amor Dale que se oiga duro Que se oiga duro Grita hombre Definitivamente Y esta vez por siempre Juro que no quiero verte más Voy a rescatar lo que queda de mí Lo que un día fui Antes de ti Definitivamente Me equivoqué al quererte Conocerte ha sido un grave error No vale la pena llorar más por ti La decepción Sígueme pidiendo salsa En esa línea En esa misma línea Síguela DJ Joy Vamos a ver Ustedes son duros No le bajen Sígueme pidiendo En esa misma línea Si llora la quito Oíste Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son juntadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y de redir Vi a un deseo Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con los calmados Ya tu ser siempre te vas Después que a todo Toca la porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vieres a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Pídela Pídela Pero en esa línea Pídela Nunca te quedas El combo de los quince Dices Dices Te asociando Nunca te quedas Y al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo El que no expresa Lo que siente Pierde lo que quiere El ridón Exprésate ahora Lo mucho que me gustan Las caricias Te expresaste En la espalda Oye que bonito hombre No sé que mentira le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Como El combo de los consejos Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy La vida nos depara Nada remediam Con ponerle fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aunque tienes ese brillo En la mirada Ya te dije Cual era que iba A pesar de todo No se te olvidó Escuchaste el cue Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda Como la gente fuerte De Barbudo Barbershop Como diablos Él le hará Barbudo Barbershop A la hora que te vas En la zona oriental Controlando todo Con tu alma Baby dile hombre Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos Pregúntese público Me están pidiendo Salsa piedra Fue creciendo Por los años Cero Salsa Camus Esta hora Por favor Evidentemente Si hoy te abrazas A mí Saludos para mi gente De Argentina La gente de Puerto Rico Que junto a él No eres feliz Ahorita te di una orejita En la salsa que viene Me la pediste Ahí la tienes Hombre Suéltala yo ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia? ¡Ay mi madre hombre! Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasas? El que no expresa lo que siente Pierde lo que quiere ¿Cómo te hago entender Recuérdalo Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender ¿Cómo te hago entender Pérselo para Andrés? Andrés No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Pérselo para Hernández Dímelo Omar ¿Qué más da Omar Cueto Seamos José Aquiles Amigos Dijiste Hombre Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro es un amor Más no una novela más ¿Y qué más da? Estamos complaciendo A nivel de salsa ¿Qué más da mi amor? Son las salsas que tú me pides Las salsas que tú solicitas El servidor de este lado DJ Joe Siempre complaciéndote Yo estoy aquí por ti Hoy lloras Sigue Y me culpas Pues bien sabes Que yo también sufrí Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Cántalo otra vez mam Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Eso bonito Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocado estás Pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor Más no una aventura más Y que más Y que más da Oye una mujer enamorada es capaz de lo que sea Una mujer enamorada entrega todo Una mujer enamorada de lo más lindo que hay Ella está dispuesta a verme donde sea Te gusta el amor A cambiar su vida Si se lo pidiera Si tú quieres que un hombre nunca te olvide Chapealo Es capaz de todo por robarse un beso Pero bien chapeado Por una caricia Y por más que Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Sigan pidiendo su salsa Yo soy para ella un jardín prohibido No solo es Dembow vive el hombre Sabe bien mi historia Nunca le mentí Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Bienvenido hermano Un placer Felo Banca Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque arriesgue todo en casa Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado El amor desenfrenado es Síguelo yo Ella es Tengo otra en Q ya Mi vida Por siempre Me amaré Sigo complaciendo a nivel de salsa Hombre La salsa que tú me pides Ese bonita Quiero una chica sencilla Que me ame con ternura Amable, buena y bella Con quien me siento seguro Por eso he puesto una ilusión Que me esté clasificando Contéstame por favor Si un día es un poco mejor Quiero un amor romántico Que me ame dulcemente Quiero un amor católico Quiero un amor diferente ¡Oh! ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Salud! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Discúlpame, lo insisto ¡Dámelo! No quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Quiero una chica instruida Que me ame espiritualmente Multa genial, una chica sencilla Dámelo hacia vos y sin amor ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Qué bonito! ¡Dámelo! Discúlpame, lo insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Síguelo Joey Síguelo Joey Síguelo Joey Síguelo Joey No sé decirte quién O sea, yo Pero me entrego Dímelo gordita Pocas palabras al hablar Pero sincero Las gorditas son bonitas Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no el indicador Pero me ofrezco Será cierto que un hombre sin barriga Es igual que una mujer sin senos Y te quema Pero caliento Respóndeme esa por favor No sé de poesías Pero enternezco Una mujer sin senos De pronto Y un hombre sin barriga Es lo mismo Pero acaricio Y quererte a ti así Esa es mi Para que te agarre Busca por dentro Que pongo en juego todos Mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta inagotable De agua fresca Y una trama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Así Que de ternura Estoy hecho por dentro Todo lo que tú quieras escuchar Solo tiene que decirme a mí Yo la tengo No importa Vienen cortes Lo sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quiero Salsita de la que pone Y de la que le gusta A mi papá el gato Piro He sido infiel a tu amor Amor Ahí sí De nada arreglo contigo Romántico de la salsa Lo quiero y lo adoro El gato Acabar con esto Aunque me cueste Me descubro por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor del alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras a ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Dame otra, dame otra, dame otra Amor Tranquila No te voy a molestar No le bajes Síguelo Mi suerte está bechada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vuelta por tu mente Se llama Noche Caliente Amor Te voy a poner unas cuantas Lo nuestro solo fue casualidad Para variar está bien La misma hora, el mismo boulevard Se convirtió en salsera la noche No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Saludos para mi gente de Invivienda Saludos para mis amigos macumberos La gente de Macumba Cuantos recuerdos Síguelo Te equivocaste corazón Te equivocaste Yo no soy ese amor Que depende del frío y el calor Te molesta o calienta tus sábanas Eso sí es bonito Te equivocaste corazón Te equivocaste Yo no soy ese amor Que se queda mirando el reloj Moldiendo las horas Hasta que llegas A ver si te enteras Que no soy quien puedes tomar Odean cuando Bueno señores ¿Qué es lo que dices? Eres Tecio, pelo y piedra Es que tú Eres Agua y arena Yo no soy quien esconde un dolor Ni oculta una lágrima Yo no soy quien se deja dominar Ni amar por lástima Tecio, pelo y piedra Oye O me quieres o me dejas O me tengo que olvidar Préselo para Luis Reyes En los tiempos de Macumba Le decíamos Luis Búsqueda Luis Reyes El alcalde de New Jersey Ese sí es bueno ese muchacho Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime la verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he vencido tu amigo Quiero convencer Que algo ha quedado Luis Reyes El alcalde La percha humana Siempre te he dado Oh Dios Dime si mentías Cuando me abrazabas Si el darme tu fuerza Me están sacando las románticas Me están sacando Y yo entro solo Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Ya no me interesas Con tus debaneros Oye ahora Hoy tú me pides Hoy me solicitas Que te de perdón Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre Para no olvidar Una más Saludos para la meca Ese duro Ese es mío Te di la mano sincera Y me la echaste Para el suelo Te di otro chance En mi paña Y otra vez Puse de un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre Para no olvidar Adolescentes Una mala intención Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay te di un chance Echase mi pana Y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti Así que todas las mujeres Son iguales Y me fallaste Hay una más buena que otra Te me fallaste más a mí Y de ti En la esquina Todos se rieron Ahora no hay una mujer más seria Que un cuero arrepentido Me fallaste de nuevo Ay te di un chance Por mi hermano Y te lo repita Tú no eres nada No hay una mujer más seria Que un cuero arrepentido Me fallaste de nuevo Me falló, falló Que eres tú Me falló, falló Falló, bandolero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Tendrán lo mismo Pero no son iguales Es así es mala Oye voy a seguir ahí Entonces me pediste adolescente Vámonos Siento que me muero Cuando despierto Y no estás Siento que se ha ido Gran parte de mi vida No puedo hablar Y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No supe de explicar Hay que vivir Mi hermanito DJ Borra La gente fuerte DJ Borra Hay gente de San Cristóbal Nadie está preparado Cuando nos sorprende No está algo bueno No está algo malo Pero todos llegamos a amar En cuerpo y mente Pero así es la vida A todos nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo Que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resignarme a vivir Y sin estar contigo Pero así es el destino Si es la vida No está felicidad Si no está tristeza Nadie es capaz De eso Cuando todo nos llega Solo queda ser bien Dicígame Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos falta Un ser querido No soporto el dolor Que estruja mi alma Resignarme a vivir Y sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida No está felicidad Si no está tristeza Nadie es sin estar contigo Cuando todo nos llega Solo queda ser bien Dicir a mí Jerry Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo ¿Cuánto duele vivir En el aire? Por si hay alguna duda Sobre mí Dale sin miedo Aquí están todas Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a pocos Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado De llevar esta estrella que pesa Un saludo para mi gente de romana Un saludo para mi gente de romana Te perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Síguelo Síguelo, síguelo Que lo sigan DJ Joey El Combo de los 15 Estamos complaciendo a nivel de salsa La salsa que tú me pides Romántica Derrumba Lo que tú quieras El catador DJ Joey Combo de los 15 Síguelo Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería Maribel No lloro solo por llorar Quiero la vida entera Pero para Ayan Sel Ella es Selis Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú No me dejas en paz Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedan Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedan Para vivir Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer El combo de los quince Salsa 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 coño Te dije que pida sin miedo Que la tenemos toda Esa mujer que dice Que soy un tipo vacío Y hacerse unir a la gente Me resulta divertido Es tu turno ya Te olvido Solo dime Yo la amaba Ciegamente Y como un niño Se olvidó Ella fue quien acabó Mi cariño Esa mujer que dice Que no soy digno de nadie Iba contándole al mundo Mis peores cualidades Ahí la ves Caliciable y tan divina Como un ángel Y la ves No, no creo que haya amor Que la aguante ¿De quién será que la habla? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? Es coqueta Infiel Interesada Así son todas Mentirosa Falas Desorientada Oye Insaciable Anticiosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no está Cuando tú no le gusta Que ella puede Y es un ángel Delible Desbocada Y una ilusa Que vive Engañada Positiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera Es buen amante Cosestiva Y asfixiante Que mírala Que mírala Que mírala Que mírala 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 Como camina Se echa toda pa'lante Posesiva y asfixiante Tiene un tumbao que cree que ataba Y ni siquiera es buena amante Y va con gente y camina como una fiera malvada Posesiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buena amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Posesiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buena amante Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Eso crees tú que ella no lo olvida Como va este mundo, la energía Está difícil esa vuelta ¿Dónde tú estás? Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Las mujeres no piensan en nadie Solamente cuando necesitan dinero Si no preguntan a ese amigo mío Que se está riendo ahí Te pido por favor No vayas a olvidar Este gordito que Siempre has de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Siempre ha de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre ha de recordar Este negrito que Siempre ha de recordar Linda mujer Siempre ha de recordar Claro que me recordarás Claro que te recordaré Hasta que tú no me pagues Yo no me olvido de ti ¿Sabía usted que el amor Comienza con una sonrisa? Crece con un beso Y termina con una lágrima Un poquito cruel Pero es real Amor Vamos que estamos en salsa Con DJ Joey Solo tengo un plazo Sin mucho, mucho, mucho Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre ha de recordar Mi manito Fox RD Salud para DJ Fox Siempre ha de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no Lo DJ más rico de este país República Dominicana Este negrito que Siempre ha de recordar Estamos complaciendo A nivel de salsa Son la salsa que tú me pides La salsa que tú solicitas El catador DJ Joey Integrante de El Combo de los 15 Agárrate Cual prisionera Perpetual Encontré atada Al fracaso Y creyendo En tus promesas De amor Yo te refugié En mis brazos Recuerdo Que al encontrarte Llorabas Desesperada Saludos para Starling el negro El dolor Y la amargura Mi manito Fox Que tú eres muy pop De tu vida Fracasada Y hoy que tienes Otra vida José Aquiles El Mister Ya te sientes Liberada Terminó La pesadilla Mujer De tu vida Fracasada No cumples Con tus promesas De amor De aquello No queda nada Solo para Bulobas Family Ese de los míos Te olvidaste De mi barrio Villa María Bulobas Family Mujer Que preparo Tu escapada Mas no te guardo Rencor Pues fui muy feliz Contigo Que vivan las mujeres Conchicho Solo Solo Me queda el dolor Que no lo fuiste Conmigo Y si acaso He sido en ti Un trampolín De piscina Espero haberte Servido Mujer Subi, baja Subi, baja Y que sea feliz Tu vida ¿Y pa' donde tú vas? Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz Cántalo 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 Cuando se llegara A tu fin No usaste Márbale Stanley Malapata ¿Tú quieres? Volanda Tato, Tato De tu amor Que malapata Que malapata Que malapata Que eres Volv De tu amor Pero hoy Pero hoy Pero hoy yo te cierro La puerta La cierro en tu propia cara No le baje Que me agotan las esperanzas Con los castigos Que me estás dando No estoy mintiendo Rey Con lo que digo Bálvaro Solo te empeñas en lastimarme En los sentimientos Y en tus castigos Solo se ha visto Lo que me ha pasado Por no comprender Y resolver este problema Como a ti Te da la gana Tú eres la ley A mí me llaman el presidiario Tú eres el rey Yo sigo siendo Tu piel esclavo Oiga señora ley Mire señora ley Atienda señora ley Señora ley Oiga señora ley Mire señora ley Atienda señora ley Mi gente Señora ley Grafley Grafley El que se olvida De donde viene Realmente no sabe Para donde va Yo siempre he dicho Que el dinero No daña a nadie El dinero No daña a nadie Es la gente Que hace que tú cambies Sí Son ellos mismos Trabaja duro Súperate Recuerda que el dinero No daña a nadie Es la misma gente Que hace que tú cambies Solitario Me identifico mucho con ella Me gusta Hoy se repite La historia de nuevo Vuelvo otra vez Nuevamente Con el mismo error Será que soy Como soy Aunque quiera cambiar Yo no puedo Posiblemente Yo soy el culpable Y confundido estoy Salsa Villa y yo Es salsa yo Solitario Voy de pueblo a pueblo Como un vagabundo Cantando por todos los campos Alí me doy Hermanito Bellacudo Saludo DJ Bellacudo Guitarra noble con cualquiera Que conmigo se va donde quieran Solitario Macabundo Por el mundo voy ¿De qué te vale tener cinco apartamentos Tres jipetas y una sola vida? Tengan cuidado Tengo las ideas Que nos dais de punto 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 En un segundo Y nos quedamos sin nada Cinco apartamentos Tres jipetas y una sola vida Tengan cuidado Tengo las ideas Saca cálculos Que nos dais de punto Suma, resta y multiplica Y dime Que nos quedamos sin nada ¿Cuánto te da? Uno no sabe pa' quién trabaja Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Yo no quiero vivir Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Sin nada Yo no quiero quedar Sin nada Sin nada Yo no quiero morir El que olvida de dónde viene No sabe pa' dónde va Lo dice DJ Joe Este es mi verso favorito Aunque desde pequeñito Yo fui criado en la pobreza No me importan las riquezas Cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar Yo no quiero quedar Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir Sin nada 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 Es que no para la lista El mágico Dímelo Clever ya está libre de gente de prestige eso es en van y que siempre invitan a van y vigente de prestigio en romana así que mi gente de romana siempre me invitan a vía internacional también mi gente de bar marinelli mi casa mi segunda casa en romana damos frío con todos los pueblos sígueme en instagram dj y trabajo yo de catador repito sígueme en instagram dj rayita bajo yo de catador siguen salsa donde para ti porque ya dice que tú me sigues estoy viendo ahí contigo conmigo salsa con dj yo es subo bajo su obra saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar vi pasar a una familia al frente iba un señor de edad una doña dos muchachas y varias personas más de la mano del señor un hombre joven caminaba cabizbajo y luciendo arrepentido él era la causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón yo tengo la obligación de socorrerte y por más drogas que uses y por más que nos abuses la familia yo tenemos que atenderte oh 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 En lugar de padre y madre, no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas, familia es familia Y cariño es cariño Nos vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala juntos, caminando Y pensé mucho en mi familia, nos quise tanto aquel momento Que sentí, que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control, cuánto control Y cuánto amor, bastante amor Que en ella ven, en una casa Mucho control, y mucho amor Para el fe, para la mesión Por más problemas que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuánto control, y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control, y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Voy a seguir en salsa, hombre, para complacerte Tú sabes que esto es de lo mío personal, eh El que nunca ha tenido y llega a tener Hasta loco se quiere volver ¿En serio crees que me importa eso que dicen en ti? Pero como corazón, quién te puede derribar si eres todo para mí Tan activo lo de la salsa romántica Para ahí es que voy ¿Acaso vas a rendirte? Eso es lo para la rubia Odi Rubia Que hablen los demás Que se enteren de una vez Yo jamás renunciaré Al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más Dura Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te acepto más Si además te sentencias más No me importa mi suerte Yo he de quererte más Yo la puse esa mega Es que tengo rato poniendo salsa La gente no quiere más nada ¿Acaso tú te arrepientes? ¿Tú qué quieres? Por lo que pueda pasar Somos del combo Si escondido y para mí Con quien tú quieres vivir Que te importan los demás ¿En serio crees que me afecta? Que me insistan Dejala Ni lo pienses corazón No hay en el mundo razón Para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencias más No me importa mi suerte Yo he de quererte más Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo DJ Joy El combo de los 15 Mi manito, mi panita, dime Mientras más te desprecio Cuanto más te condenen más Seré tu amante Seré tu amante Serás mi amante No importa lo que piensen los demás Si por más que nos critiquen Yo no te voy a dejar Porque te quiero más Mientras más te desprecio Cuanto más te condenen más También la puse Es de quererte más Dime lo que está pasando No quiero ver No me afecta lo que dicen Contigo yo quiero estar Y ser feliz así Mientras más te desprecio Creo que sí Cuanto más te condenen más Es de quererte más Seré tu amante Síguelo, síguelo, no le bajes No te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Salsa hombre Y que cambie la letra De mis canciones Vicky Y tu nombre borre guiar De aquel boema Sabe que no solo de Dembo Vive el hombre Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón De primavera Ay que la gente cree Que yo nada más pongo Dembo Cuantos hijos son Señores yo inicié trabajando Con el gato Peter Mi escuelita fue con el gato Falta un millón De primavera Yo le ponía la salsa Al gato Peter Y con él aprendí muchísimo Vuelvo a molestarte ¿Qué es lo que tú te crees? No, no, no No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta El clan De por fin Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le ladra A la persona Equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Pero eso es lo para mi gente De los KM Yo le des la otra pena Mi gente de los KM Que se reportan Por no No volver a ladrarte Dale que vengo romántico Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón De primavera Y unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta un millón De primaveras Después de esto Ya no vuelvo a molestarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta La gente que quiere Que yo siga en salsa Me lo dicen Mano arriba Sigo en salsa Sigo en salsa Todo el mundo está en una Así que seguimos en salsa Hombre Súbela 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 Viene Romántico Como me lo están pidiendo Romantiquillo Romantiquillo El combo de los 15 DJ Joy Dame la manita Sube la manita Nadie quiere más nada Pues yo sigo Yo hago lo que digan ustedes Dice Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cien No le digas así que quizá no le gusta Dame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No piensas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos Es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú piensas que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Son tuyas todas Para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeto y se va a ti Y la de mi vida DJ Joy Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado Dímelo Junior Cuando me dijiste amame Posealo No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes contra mí Nadie se ha hecho rico durmiendo Por qué pelear Y por qué discutir Tonta te amo Y si fui yo Sigo ahí Mecleita Mecleita Perdón Saca lágrimas Malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borre otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Que eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Que eres mía Solo mía Mi amor Mi hermanito Hansel Quince Está de gira por toda Europa Junto a nuestros artistas Que son los piquilados Hansel Quince, te quiero Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo Dímelo, Wilky Y tu refugio La gente de Ato Mayor Era mí De donde el chico Tommy El gordito, el mío Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Sigo, 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 hombre Sigo Mira qué irónica es la vida Será cierto que la mujer nunca olvida su primera vez Lo que deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la noche Atención mujeres, la primera vez nunca se olvida Yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías Eso como un tatuaje, ¿verdad? Pero porón puede lograr Tener dinero, viajes, lujos Y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia En ese hombre que te da Lo que deseas más No llena lo que yo Sí sé llenar En ese que te brinda Estabilidad Económica ¿Y qué? Y siempre te complace En tus caprichos material En cambio yo Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tu cesca pescada Él le compra la peluca Y yo se la jalo Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente juntos Aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso La inocencia Donde la cama se empapó De tu niñez ¿Qué te acuerdas? Tus ambiciones Y tú Vinos y restaurantes La vergüenza Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar lo que soñé Es evidente Has progresado Ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza No ha llenado El vacío que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motel Él le compra las extensiones Cada día Y yo se las jalo Esto es un peligro Pero es difícil Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido Pero cuando te agarra De este amor Que crece bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Síguelo Joey Síguelo Joey No le baje Oye Hay algo en ti Que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti Que estimula La ternura de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada ¡Anda! Hay algo en ti Que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti Tú te curas con uno Nueva Tu calor en mis noches Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada De tu mirada De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Volvería a creer en ti Dímelo Mambo Y en tu mirada A mí no me gusta el dinero Pero me encanta lo que hace Ya te olvidé Especialmente para Leticia Leti Vuelvo a ser libre otra vez Esperando su sal ¿Será que estás? Vuelvo a vagar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Dale otra vez Bajamos ahí suavecito otra vez Son muchas Ya te olvidé Ya estás tan lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Dímelo Eric Te fingiste Jorge Díaz Estamente enamorada Wilky Peguero Wilky Y aunque nunca me has amado Y yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iría a rogarte Y a decirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Si ya te olvidaron Hombre ¿Qué es lo que tú sigues? Trae ese tigre ¿Para qué tú vuelves? Si ya te olvidaron Dime ¿Para qué? Recuerdos Trae ese Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido Que tu cuerpo no lo busca Variedad Soy tuyo DJ Yo Es Combo Los 15 Siempre de amar Dilo Borradas con blancas cortinas De inocencia Claro Programa QTB QTB Se duro Quieres saltar De brazo en brazo Como este Gra tu conciencia Para que vuelves Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Tú necesitas Siempre besos Diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Está bien Más suave Después es una Más suavecita Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Eso es mío Y lo quiero mucho Quieres brindar Mucho el deseo A los demás Por temporada Luego volar Por alcanzarte mucho Se rompe en su sala Nadie se ha hecho rico Durmiendo Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Guarneri Tú necesitas Siempre besos Diferentes Dice que está Atrás de la Máximo Gómez Ok Guarneri Máximo Gómez Máximo Gómez Por cada sol Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Atención Zuleika Dice él Que no le pidas dinero Cuando estén haciendo el amor Porque él no sabe decir que no No le pidas dinero Mientras Hágas el amor con él Porque va a decir que sí La hierba del cariño Es fácil de encontrar Crece en todas partes Sin querer El manito DJ Kiki Pero la sinceridad Va perdiéndose Y no sé En qué extraño jardín Puede crecer Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre estoy jugándome La vida a un solo amor A un cariño tierno A un corazón En cualquier beso En cualquier beso puede estar La luz para seguir El mínimo para sobrevivir ¿Qué dice? Más que amor Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Que nunca se pierde el glamour Que nunca se pierde el glamour Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre encuentro amante Siempre encuentro amante Alguien a quien querer La seguridad en brazos de cualquier mujer Siempre hay un amigo nuevo Un hueco en un café Lo sé Lo sé Pero Caracas Déjame pensar Por dónde anda la sinceridad Y en cambio dame solo la verdad Más que amor Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria ¿Quién dijo que un hombre casado No puede ser feliz? Más que amor Es sinceridad ¿Quién dijo que un hombre casado No puede ser feliz? Con ti Eso sí Sin que su mujer se dé cuenta Más que amor Quiero sinceridad Quiero llenarme de esas cosas bonitas De las que tú sabes dar Más que amor Quiero sinceridad Y cuando hagamos el amor Lo sientas a todo dar Déjame cortarla por pedazos Porque son muchos Y quiero complacerlo a todos Romántica Es una salsa muy pesada Es una persona que son salseras De verdad las conocen Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor Dale que se aceptan lágrimas No fuese como es Por si se hace rookie Mi hermanito Cookie No fuese como es De que no corpines que te ame Que se temen en la Que están los Tigers míos No se han movido ninguno Están los Tigers míos Están los Tigers míos Y es agüita que estamos bebiendo Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no tendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Por si acaso tú te vas De a pedacito para poder complacerlo a todos Vengo con Gillo en breve ya Es imposible colocar un set de salsa en República Dominicana Y no poner a Gillo, voy para allá Que te quiero Ese es mi artista Sin que me duela el corazón ¿Cómo negar que siento celos? Estoy grabando DJ Kuki, va para arriba entonces ¿Quién desvía tu atención? Pero eso es lo para DJ Fresh HD Ante tus ojos soy tu amigo Ese era, ese dura, maelo Tu confidente sin cuestión Pero eso es lo para Tiffany y la compañía El que comparte cada escena Junior De tu alegría Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos Y no puedo llegar algún día a perderte Y confieso lo que en realidad por ti me almacen Saludos para el mega, mi hermanito el mega No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio Hasta ver si me lo voy a dar Dale que te la estoy colocando de una vez Para poder complacerte Animación de DJ Joey Combo de los 15 ¿Qué tú dices? A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día Joey pero por la más lenta Nos miramos Nos miramos Ay, ay, ay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos Atención a los DJs Recuerden que la salsa no se escracha Vamos Ay, ay, ay Me apuesto Pero no duermo ni olvido Dímelo Robinson High Quality Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo Bájale dos Te acuestas Y no logro adivinar Atención DJs Recuerda que la salsa no se escracha No sé, pero me imagino No está soñando conmigo No sé, pero me imagino No está soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos Comuniquémonos más Síguelo, síguelo, síguelo Joey Síguelo Joey No le baje, que no le baje Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan Si te insinúan Queremos amarnos ¿Qué importar? ¿Qué importar? Sin esencia muy dura Si te pregunto Me voy pa' la calle Muy dura ¿Qué te ha pasado? No estoy de pie Muy dura ¿Por qué te ves a mí? La quieren todas ¿O no has cambiado? Una guillada Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos gusta Señores, sin duda Llevamos cien minutos de salsa Cien minutos de salsa ¿Cuánto se calcula? Una hora cuarenta ¿Qué importa? Una hora cuarenta de salsa Señores, llevamos aquí Y seguimos colocándola No le vamos a bajar Bueno, vengo con una cuanta salsa De Gillo Sarante Así que quiero colocarle una vez La más reciente que tiene Gillo Se titula Sálvame Y de ahí pa'lante Te voy a poner toda la que tú quieras Todo el amor que sentí por vos Y así alejado El combo de los quince DJ Joey Como una flor Él se marchitó Lo más reciente de Gillo Sarante Se titula Sálvame Y solo se ha quedado Está disponible en mi SoundCloud En todas partes ya Así que descárgala Una salsa bonita Gillo Sarante Género tropical salsa De la República Dominicana Nos representa Gillo Y muchos más Cien minutos de salsa Y subiendo DJ Joey Sube Sube Todo el amor Que sentí por vos Y así alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Para ser y saludos Quiero estar Para ser y mateo 3 y 4 mujeres Repito Si un hombre puede tener 3 y 4 mujeres ¿Por qué una mujer No puede tener Perdomarío? Ellas quieren igualdad de género Ellas quieren igualdad Pensaste que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba Que equivocaba estaba Ah, no dice nada Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Y es que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Recuerda que la mujer que no produce Mi vida No tiene derecho a estar celando ¿Oíste? Los dos me engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas legras Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que en mi corazón No aguantan más tormentos Vente por siempre Se los de ti Y ojalá te encuentres A que te vayas a sufrir Como hiciste con mí Recuerda que la mujer que no produce No tiene derecho a estar celando Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Por favor buscaras en otra parte El combo de los cabezes Pero dices Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era el solo objeto Dentro de tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si la hiciera Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Llevo mucho Ya llevo mucho Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego Que eres solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Le damos los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si me valoraran Pero me corrí con ese Maldita Maldita primavera Que queda de un sueño Que queda de un sueño erótico Para enamorado Para enamorarme Para enamorarme La maldita primavera Siempre le agradezco el apoyo A cada persona La maldita primavera Me hace daño solo a mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias siempre Por todo el cariño Que me brindan Donde quiera que me ven En Instagram Personalmente En Facebook Hasta en Hi-Fi Dime en qué tú andas Te diré de qué careces Probablemente Y ahora Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación Sé por qué hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que no se acabe el rombo Que no se acabe Que me parezco el mismo día Échalo con un gotero Es muy probable Que me falta el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me toma tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Que no me cuento Y es que no lo otro Tengo muchos saludos atrasados Tal vez es falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sé cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que si amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente Síguelo, síguelo hombre Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado El combo de los quince DJ Joey Me están dando ganas De sentirme bien Pero para eso Necesito un beso De mi ex De esa persona Que dejé por ti Se me está descargando esto ya No está señalando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene El corazón Y te cumpliré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado La artista del combo Le dicen allí Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Porque entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Pero solo para Starling el Negro Bueno señores Tengo muchas peticiones de salsa Pero se me hace imposible Complacerlo a todos Es difícil Así que muchísimas gracias A toda la gente linda Llegar para no volver Al que le debo salsa Lo complazco en breve Please Entiéndanme Como mi ex Me gusta poner Todo el mundo a gozar Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hace Otro ching de Gillo Y cambio Oye Y te cumpliré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un día entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Y te cumpliré Para saber que yo disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Ese tipo sube Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Así que todas las personas Que me pidieron salsa Y no lo pude complacer En este set Me perdonan Vengo en breve Con par de salsas más Tú sabes que estamos activos El Combo de los 15 DJ Joey